¿Cuál es de la...? Sí. Ah, pero van a salir, ¿sabes? Son seis ideales. Son seis, ¿eh? Dos, cuatro, seis. Dos, dos, cuatro y dos colombianos son seis. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver que estáis venido. Vamos a ver. No separe. Vamos. 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 Separe, estaba borrido, no separe. No separe. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.